El Centro Cultural Conex 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 Igual si miras toda la discografia de Michael Mike La melancolía siempre esta presente A pesar de que hubo momentos donde había temas más arriba y todo Es como que siempre la podes encontrar Solo que ahora por ahí estabas al frente De hecho en las letras muchas veces pasa ese contraste Escuchas el tema re fiestero arriba pero escuchas la letra y está hablando un montón de cosas bastante profundas Del disco este ya sacaron un video, ¿verdad? Salió el video de Tuntún que lo hizo un amigo, Leandro Mota Se mandó un videazo, está buenísimo Está Tommy, actúa en el video Con Pauli que a veces también Bueno, a veces no, casi siempre canta en vivo un tema Canta Coto Y está en el video también ella Y el video estamos re contentos, está muy bueno Bueno chicos y algo que les quería preguntar Es con respecto al disco nuevo, Música Negra Que me contaban que es un poco más tranquilo Que maneja otros climas Que tal vez en el disco anterior no se manejaba ¿Cómo lo ven a la hora de llevarlo en vivo, no? Si tocan todo el disco, algunos temas Lo seleccionan ¿Cómo hacen con eso? Buena pregunta La verdad que lo que hacemos es Agarrar los temas más arriba del nuevo disco Y mezclarlos con los más viejos Para crear algo homogéneo Entre todos ellos No tocar tanto los temas más lentos Solemos tocar tarde, en fiestas Cosas horarios de madrugada Y lo que pasa es que si tomamos temas tranquilos Se nos vuelve el público Claro, es que totalmente Aparte Michael Mike es una banda de fiesta, ¿no? Uno cuando sabe que tocan Se imagina verlos bailando Siempre, no es algo tranquilo Chicos, ¿y algún otro video en vista tienen Con el nuevo disco? ¿O planes para salir a tocarlo En alguna gira programada? ¿Qué se viene ahora? Si, no, por ahora tocarlo Acá en Capital, Buenos Aires Creo que no hay planes de gira por ahora En video Estamos abiertos a propuestas Pero, viste, como que la verdad Como te decía, estamos re contentos Con el que estamos Y todavía está fresco Así que por ahora vamos a tirar un poco más con eso Están en ese momento Que uno está con muchas ganas de tocar, ¿no? Imagino que venían hace rato Tocando los temas viejos Entonces, ¿ustedes como músico Les pasaba que a veces se aburrían Ustedes de sus temas De tocarlos tanto O no O los reversionaban ¿Qué onda con eso? No, no sé si aburrirnos Pero Pero sí, por ahí Ahora le estamos empezando Los temas viejos Los temas viejos los tocamos hace mucho tiempo Y es como que Nos salen muy fácil Y en los temas nuevos Hubo que Todavía por ahí Les estamos encontrando cosas Como que es un laburo Hacerlos sonar Y estamos en ese momento En que estamos empezando a estar contentos Están contentos Con cómo sonaban los nuevos Con cómo sonaban los viejos El disco de ustedes Por lo que estuvimos viendo Se puede conseguir de tres maneras Bajar gratis Comprarlo vía electrónica En un montón de lugares En iTunes En los demás lugares Que se puede comprar Y también en el disco físico ¿Estoy en lo correcto? ¿Por qué eligieron las tres opciones? En realidad La opción de venta Fue primero A que decidamos regalarlo Entonces Supongo que nadie ahora Lo va a comprar por iTunes Si lo regalamos De nuestra página Pero O no lo pueden comprar igual Pero En los recitales Más que nada Lo pueden comprar en físico Y también en Music Mundo Me parece que está En un par de lugares Y si no Lo pueden bajar gratis La página Es verdad que está en iTunes también El que quiera pagar Puede hacerlo Bueno Pero está bien Es una forma válida O sea Hoy por hoy Es como decir Bueno Que no limitar Por el tema de la guitar La música Que todos lo puedan tener Y después la gente Que se copa con la banda Comprarlo es una forma de colaborar Me parece que está bien Es como de otra manera Eso que hizo Radios En su momento Como precursores Que vos lo pagabas gratis O lo pagabas Acá es como que lo das Acá es como que lo das de otra manera Y está bueno eso Porque Ya también El disco anterior Lo pusieron descarga gratuita Y creo que es algo que Como banda Te garpa Que te conozcan Te difunda O sea Porque hoy el músico Ustedes están un poco más En la movida ¿Quién interesa más ¿El vender el disco O el tema shows? Porque capaz Lo que más te banca la carrera Son los shows Que los discos ¿Es así? Sí Porque los discos Es muy difícil Que no estén en internet Para bajárselos Le pasa a las bandas grosas Obviamente a las bandas chicas Así que mejor regalarlo Y hoy por hoy Las bandas Más que nada Se viven de De la plata De las entradas Etcétera Nosotros no vivimos De la música En nuestro caso Pero Nuestros mayores ingresos Que tenemos Son Por las entradas Está bien Claro Son Igualmente Es muy difícil A veces llegar a vivir De la música Pero igual Ustedes están en un nivel Que por lo menos Pueden tener ciertos ingresos Calculados Para seguir apostando Y todo eso Que está bueno Que a veces Son bandas Que recién están empezando Le cuesta Viste un montón Para juntar el mango Lo que sea Y que está en un nivel Que está buenísimo Así que chicos Bueno Ahora en un rato Va a venir el show La gente Mientras vea la nota esta Va a estar viendo Imágenes del show Así que todo lo que ustedes dijeron Espero que lo hagan Después arriba del escenario Porque si no Van a quedar estrechados Pero bueno Lo que agradecerles A los dos En nombre Bueno Y haganlo extensivo A toda la banda Mike & Mike Vamos a ver el show Vamos a soltar un rato Y Pasemos las vías De contacto Para la gente Porque con Google Todo el mundo Encuentra todo Pero nunca está De más recordar La web oficial Y si quieren VanCamp O lo que sea Si la página MichaelMai.com Nos pueden buscar En Facebook También Michael Mike Esos dos VanCamp No tenemos VanCamp VanCamp Tenemos Pero buscar VanCamp Porque no sé bien Como si VanCamp Michael Mike Porque no sé bien Como es la dirección Pero esas son Las tres puntas Como para Por la vida virtual Genial chicos Bueno La mejor para hoy Vamos a estar ahí Así que háganos bailar ¿Eh? ¿Dale? Muchas gracias Esto fue cobertura De Abroche de los Cinturones Acá en Ciudad Cultural Conex Previo al show De Michael Mike Al final December Primera O. O. C O. O.